Aunque si bien el sistema de facturación electrónica del SRI es gratuito, a medida que sube la demanda el portal presenta fallas y pese a que se reporta el mantenimiento de las fallas en el sistema, esto retrasa y ocasiona problemas para los contribuyentes. Así lo explica el doctor Richard Banda, expresidente del Colegio de Contadores de Loja y actualmente miembro del directorio. Dada a las constantes actualizaciones y mantenimientos, sí prácticamente presentan ciertas inconsistencias que la actividad contable en las declaraciones tributarias no se las puede efectuar eficientemente, ya que en algunos casos se suben las declaraciones pero no son validadas inmediatamente y eso ha ocasionado incluso algunas multas y sanciones por parte de la administración tributaria. Ante estas recurrentes fallas en el sistema, como gremio han hecho llegar su descontento y su preocupación del servicio de rentas internas. Nosotros con fecha 3 de agosto del presente año hemos emitido la comunicación respectiva a la administración tributaria, obviamente a la ciudad de Quito con copia a la dirección nacional de número 7 del servicio de rentas internas, en donde hacemos conocer nuestros malestares como profesionales al no contar con la herramienta nectonológica adecuada a ocasionados serios incumplimientos de obligaciones tributarias, incluso notificaciones por efecto de las actualizaciones que de repente han sido rectificadas por la administración tributaria. Explica además que debido al aumento de usuarios incorporados al sistema de facturación electrónica, la caída del sistema se da con más frecuencia, es por ello que en su mayoría los contribuyentes optan por paquetes en sistemas externos de facturación electrónica, pues hay negocios que deben emitir decenas o cientos de facturas durante el día. Es obvio, habrá unas ventajas para los contribuyentes que no facturen mucho, entonces para ellos no obedece desde el aspecto económico la contratación en paquete, entonces han optado por la contratación de paquetes de facturación electrónica, casi la gran mayoría de empresas y contribuyentes que tienen por su movimiento económico o actividades tienen un gran número de emisión de comprobantes de venta. Por otra parte, indicó Richard Banda que ante la obligatoriedad de la facturación electrónica, como gremios se preparan constantemente en la actualización de conocimientos, pues desde la Federación de Contadores del Ecuador se brindan jornadas de capacitación permanentes. Para Mundo Visión, Carola Gira.